En la razón número 9 nos encontramos con los productos Monti. Esta fábrica es famosa por sus picos, rosquillas y sobre todo por sus patatas fritas. Unas fabulosas patatas chips que se comen en medio mundo. Tanto que incluso las llevan nuestros soldados en operaciones especiales. Vamos, que no les falta un perejil. Bueno, ya estamos dentro de lo que es la fábrica. De las dos líneas de producción que tenemos, esta sería la fábrica de patatas. Y ahora os voy a enseñar cómo fabricamos. ¡Qué buenas papas! Bueno, pues esta es la zona de recesión de la patata. De aquí a la bolsa. La línea de fabricación tiene varios pasos. Uno de ellos sería el lavado de la patata, pelado de la patata, cortado de la patata, frito de la patata. Cuando ya sale de la línea, después de frita, o bien se le pone un saborizante o bien se le pone la sal y a partir de ahí a la envasadora. Bueno, pues ya estamos en la otra línea de producción, que es donde se fabrican los picos Monti. Aquí hay movimiento. Cubrimos todo el territorio nacional. ¿Vendéis en muchos países? Bueno, pues las patatas Monti han llegado en esta última fecha a China. Seguro que tenéis clientes de todo tipo. Las tropas españolas desembarcaron en lo que fue la isla del Perejí. Como es lógico, pues había que habituallarla. Entonces nosotros tenemos un distribuidor en Ceuta que era abastecedor de lo que eran los cuarteles. Y en uno de los desembarcos que se hicieron, concretamente en el primero que se hizo de víveres, pues iban tres o cuatro cajas de patatas nuestras. Y fue primera página de muchos periódicos en España. Casualmente fueron las tropas, los helicópteros y las patatas.